... En este video trato de mostrar este Honda Civic año 1999, 4 o 15. Es el estado de la pintura. La postura del auto. Este es el estado en el 50, este carrito. Motor 1.5. Timón cambiado, automático. Motor 1.5. Hola, me llamo Lucho, estoy vendiendo este Honda Civic del año 1999, tiene 95.000 kilómetros de recorrido, está en impecable estado, lo están viendo ustedes en el video, en las fotos, lo que quiero es hacer una pequeña prueba de manejo y bueno, eso vamos a intentar hacer ahora. Hola, voy a hacer una pequeña prueba de manejo de este auto que está a la venta, es un Honda Civic 1999, automático como lo ven, estimó un cambiado, pero bueno, eso no lo desmerece absolutamente en nada, en mi opinión, en particular. Lunas eléctricas, motor 1.5, dual GLP, gasolinero y GLP, tiene 95.000 kilómetros de recorrido, dual GLP, y lo que quiero es automático que vean el funcionamiento de la caja, en primera, segunda, tercera, y lo hace muy económico, el hecho que tiene una cuarta, es decir, el carro se encuentra en perfecto estado, como lo verán, tiene un hidráulico obviamente, espejos eléctricos, lunas eléctricas, operativas, funcionando, fotos 9 sobre 10, tampoco más genial diría yo porque por afuera está lindo, de eso se trata un poco.